Quiero invitarlos a la vigésima cuarta versión de Expo Artesanías, una feria muy especial, porque con ella también conmemoramos nuestros primeros 50 años de trabajo por el sector artesanal del país. Este es un evento que nos invita a encontrarnos y a vivir nuestras tradiciones. Este año, más de 700 artesanos colombianos se prepararon para ofrecerles a ustedes lo mejor de su oficio y sus puntos. Porque las artesanías son nuestra huella, nuestra identidad, nuestra herencia. Los espero el 5 al 18 de diciembre en Porferas. Hagamos de Expo Artesanías la mejor feria del año. ¡Gracias!